¡Ey! ¡Esta es la tarjeta de Navidad de los blancos para todo el mundo! Ábreme la puerta, ábreme la puerta, que yo quiero entrar, y después que entre, vuélvela a cerrar, y después que entre, vuélvela a cerrar. ¡A la vemos todos! ¡A la vemos todos! ¡Al niño Jesús! ¡Que nació en Belén y murió en la cruz! ¡Que nació en Belén y murió en la cruz! ¡Ja, ja, ja! ¡Por lado! ¡Vamos a gozar! ¡Pero con los blancos! ¡Ja, ja, ja! Ábreme la puerta, ábreme la puerta, que yo quiero entrar, y después que entre, vuélvela a cerrar, y después que entre, vuélvela a cerrar. ¡Cantemos con alegría, pero con felicidad! ¡El niño Jesús bendito con nosotros se estará, con nosotros se estará! ¡Cantemos con alegría, pero con felicidad! ¡El niño Jesús bendito con nosotros se estará, con nosotros se estará! Ya nuestro Jesús llegó, llegó con mucha alegría Lo recibiremos todos cantando el Ave María, cantando el Ave María Cantemos con alegría pero con felicidad El niño Jesús bendito con nosotros estará, con nosotros estará La gaita llegó, los tramos Navidad que vuelve, canción del año, vámonos Póngale sabor, póngale sabor Navidad que vuelve, vuelve la parranda En noche de reyes, todo el mundo canta Aquí tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no tienen nada Son los que prefieren que nunca llegaran Navidad que vuelve, el olay La visión del año, el olay Uno va de alegres, otros van llorando Navidad que vuelve, vuelve la parranda En noche de reyes, todo el mundo canta Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Navidad que vuelve, vuelve la parranda En noche de reyes, todo el mundo canta Traigo un ramillete, traigo un ramillete Un lindo rosal, un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Vengo del olivo, vengo del olivo Voy pa'l olivar Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va A gozar, a gozar la Navidad Año nuevo, vida nueva Más alegres los días serán Año nuevo, vida nueva Con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito nos daremos Y entre todos cantaremos lleno de felicidad Vamos todos a cantar Año nuevo, vida nueva Más alegres los días serán Ahí va, año nuevo, vida nueva Con salud y con prosperidad Entre pitos y con prosperidad Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa ¡Vaiga! 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 ¡Feliz año! Ricardo Aguirre, el Monumental Cosemos el parrandón caballero El sabor de la pica pica Con el son que mortifica a Gaiser El sabor de la pica pica Que no hay mejor solución para mi ser El sabor de la pica pica Que cantar la pica pica Con el sabor de la pica pica Que pica el fin La pica pica Que buena es La pica pica Sabrosa está La pica pica Que viva ya La pica pica Que pica así La pica pica Que buena es La pica pica Sabrosa está La pica pica Que viva ya La pica pica Con la pica pica cualquier parrandón Alanza con fuerza de un salio ciclón Y quien no la cante seguro Tendrá que abandonar el gaitón Con la pica pica cualquier parrandón Alanza con fuerza de un salio ciclón Y quien no la cante seguro Tendrá que abandonar el gaitón ¡Suscríbete al canal! 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 El olvido Si feliz vez se volverá Otra consentida Ah, la, 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 la La, 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 la Blanco de Maracaibo Que molleja Vamos, sí Ay, corazón triste Se ha puesto la luna Ay, 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 ay Que en las noches me acompaña Ay, corazón Qué triste se pone el hombre Ay, 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 ay Cuando una mujer lo engaña Ay, corazón No te fíes de las mujeres Ay, 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 ay Aunque las veas llorar Ay, corazón Porque sus lágrimas dicen Ay, 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 ay El pago que te han de dar Ay, qué dolor Es estar enamorado Ay, 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 ay Y no ser correspondido Ay, corazón Estás tan entristecido Pues la ilusión Hoy se ha ido De tu lado Pero la fuerza Del amor Es por fortuna La regalía Hay, ay, 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 ay Que se aposentan Dímonos la vida Y no te angusties más Yo te lo pido Que no se importa El olvido Y felizmente volverá Otra consentida María, búscate un trapo Chucuruley Chucuruley Que de la playa Chucuruley Que vende laava Chucuruley Que de la playa Chucuruley Que de la playa Bácalo, bácalo 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 Agua para el, agua para el, agua para el, agua para el, vaya Ya que estoy que me consumo, con este tabaco 10 Chucuruley que vende el agua y chucuruley que de la playa Tan pequeñito y tan grueso, que no me quede echar humo Chucuruley que vende el agua y chucuruley que de la playa Chucuruley que vende el agua y chucuruley que de la playa Chucuruley que vende el agua y chucuruley que de la playa Agua para el, 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 vaya Mi mamá mi chaque no, mi papá chuche que chiche Chucuruley que vende el agua y chucuruley que de la playa Y tanto le dio y le dio, ya que me tenéis a mí Chucuruley que vende el agua y chucuruley que de la playa Chucuruley que vende el agua y chucuruley que de la playa Chucuruley que vende el agua y chucuruley que de la playa Añañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañaña Chucuruley, que vende el agua y chucuruley es de la playa Chucuruley, que vende el agua y chucuruley es de la playa Chucuruley, que vende el agua y chucuruley es de la playa A Chiqui, a Chiqui Agua pa' mí, agua pa' él, agua pa' todo Esto sí es gaita, compay, qué sabor En Navidad ¡Ay! ¡Niqui, niqui, 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 mami! ¡Adiós! ¡Ah! Chucuruley, que vende el agua y chucuruley es de la playa Agua pa' mí, agua pa' él, agua pa' todo ¡Ah! ¡Beso pa' ti, mami! ¿Qué? Los blancos tocando gaitas ¡Claro! Pero con sabrosura ¡Mosa! ¡Mí! ¡Díselo! Yo no sé lo que pasa Yo no sé lo que tiene Yo no sé lo que pasa Yo no sé lo que tiene Esa negra, negra, negrona Esa negra que es una leona Esa negra, negra, negrona Esa negra que es una leona Y yo no sé lo que pasa Yo no sé lo que tiene Yo no sé lo que pasa Yo no sé lo que tiene Esa negra, negra, negrona Esa negra que es una leona Esa negra, negra, negrona Esa negra que es una leona Qué sabroso, baila gaita esa negrita, todos quieren que mueva su cinturita. No le importa que le digan que está loca, si bien sabes que bailar ella provoca. Qué sabroso, baila gaita esa negrita, todos quieren que mueva su cinturita, no le importa que le digan que está loca, si bien sabes que bailar ella provoca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fabrosura! ¡Esto es esto! ¡Parranda! ¡De la buena! Yo me paso la vida, cantando yo me paso la vida, gozando. Llegó la gaita ahora, con Cecilia en la tumbadora. Yo me paso la vida, cantando yo me paso la vida, gozando. Por los blancos pa' bailar, por los blancos pa' gozar. Escucha bien el consejo que aquí te vamos a dar. Porque al que no oye el consejo, a viejo no ha de llenar. ¿Se acabó?